El cohabit balonmano Guadalajara no pudo dar la campanada de la temporada, se quedó muy lejos, cedió ante el todopoderoso Atlético de Madrid, tal y como apuntaban todos los protagonistas de la contienda. Los alcarreños lograron al menos tutear a una de las mejores escuadras del mundo durante 10 minutos, algo al alcance de pocos equipos y que al menos reforzó la moral verde y blanca de cara al tramo final de la temporada. Durante esos minutos los de volea, sustentados por Jorge Oliva en la portería, gozaron de mínimas ventajas. Curiosamente fue a raíz de una exclusión rojiblanca cuando los atléticos se engancharon a la contienda y se olvidaron de su próximo compromiso de cuartos de final en la Liga de Campeones. En ese momento llegó un parcial de 4-0 que rompió la contienda hasta el 9-5. A partir de ese momento el partido fue mucho más cómodo para la hinchada rojiblanca que había acudido al Palacio Vista Alegre con la seguridad de que su equipo mantendría su intachable hoja de servicios. Por si quedaba alguna duda, los locales regresaron de vestuarios con hambre y destrozaron las escasas esperanzas alcarreñas de obtener un marcador igualado. 24-14. A partir de ahí los minutos de la basura hasta el definitivo 42-27 final. La próxima cita del Cuavit también se antoja complicada ya que los verdiblancos visitarán al Caja 3 Balonmano Aragón. Será el miércoles 25 a partir de las 9-4 de la noche.